Bienvenidos. Hoy el negocio ganadero se encuentra en una situación compleja, con precios agradables para el productor, pero con la incertidumbre de lo que puede pasar para adelante. Los precios, de la mano de distintas variables, llegaron a un número al que el productor ya le parece interesante. Recordando un poco, allá por noviembre tuvimos una primera escalada de precios que rondó del 10-15% según las categorías que se analizaron. Se repitió a fines de enero. Las razones fueron desde una disminución del porcentaje de retención que tiene la exportación de carne vacuna al 5%, desde la seca que pegó a principio de enero, generando remates que no son comunes para la época, que también impactó sobre el precio de la hacienda. Después le siguió la inundación, que afectó la salida de hacienda de los campos y generó una reducción en la participación de la hacienda faena, ocasionando de esta manera un incremento en el precio. Otra variable que tuvo vital importancia en el incremento de los precios fue la devaluación. La devaluación le permitió a los exportadores una mayor capacidad de pago y eso ocasionó una intervención política debido al incremento de precios que tuvo la hacienda y que se trasladó a la carne al consumidor. Hacia adelante, la incertidumbre que tenemos es si se consolidan los precios que tenemos hoy en día. De eso se va a definir en función de lo que pase con las paritarias que se empiezan a cerrar en estos días. Un cierre de paritarias razonable respecto a la inflación que tenemos permitiría que se consolide el precio que tenemos en las góndolas y que eso se traslade en una consolidación del precio de los animales en pie. Para adelante tenemos también una perspectiva negativa, lo que es para la exportación, en ese sentido por el costo político que implica aumentar la participación de animales que se destinan para ese mercado, ocasionando que el mercado interno sea el que va a marcar el precio para la hacienda vacuna. En ese sentido, vemos que las paritarias es la principal variable que va a influir para los precios. Por otro lado, la perspectiva para adelante es con muy buena oferta de pasto, con una mejora significativa en la oferta de pasto en lo que va de febrero, con las lluvias y las precipitaciones que mejoraron la situación en muchas partes del país. Una zafra que tiende a incrementarse respecto a la del año pasado en 500.000 terneros. Y a nivel empresa, una situación que pone al productor que tiene que definir qué hará con los terneros que va a detetar, si los vende aprovechando la suba que hay ahora, o si los tiende a un animal pesado proyectando un novillo para fines del año con precios similares a los que tenemos hoy en día. En ese sentido, va a tener peso significativo cómo actúan los feedlots, como si se repite cómo fue el año pasado o el anterior, dos formas de actuar que tuvieron un impacto importante, porque en un caso ofrecieron mucha mercadería al mercado generando una baja de precio, muy distinto a lo que ocurrió el año pasado, que su salida fue más gradual. En conclusión, para adelante tenemos una buena oferta de mercadería al mercado. La exportación que, según lo que estuvo ocurriendo durante enero y los rumores de febrero, va a tener una muy baja participación y toda la producción va a enfocarse en lo que pase en el mercado interno. Muchas gracias.